Hola, mi nombre es José García y hoy te presento webmobile360.com. Y te preguntarás, ¿qué es esto? Pues mira, hemos entrado en la era de los Smart Business. Sí, sí, de los negocios inteligentes. Te habrás dado cuenta que la gente está constantemente clic 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 con sus smartphones como si estuviesen completamente abducidos. Mira, en la actualidad hay 6.800 millones de personas en el planeta tierra. ¿Sabías que 4.800 millones de ellos utilizan el teléfono móvil? Y después de esto te preguntarás, ¿hacia dónde vamos? La palabra mágica es 4G, la cuarta generación móvil que multiplica por 5 el acceso a internet, que revolucionará las comunicaciones móviles. El estándar de velocidad habla de 40-100 megas, teniendo en cuenta las redes y frecuencias disponibles. Para que te hagas una idea, eso es prácticamente tiempo real en un vídeo. Tal rapidez cambiará la utilidad que ahora tiene el móvil y el uso de internet en la palma de la mano. Más del 90% de las pymes no tienen adaptada su web a la tecnología móvil, pese que al 20% de los españoles compran a través del teléfono. Es increíble, ¿verdad? En webmobile360.com te ofrecemos acceso inmediato a lo que más le importa a tu posible cliente sobre tu empresa. Es como vender tu empresa en dos lugares, en la web y en la palma de la mano. Eso sí, a un solo clic. Es por este motivo que nuestra herramienta es totalmente independiente y permite hacer propuestas específicas para esos clientes que navegan en los dispositivos móviles. El objetivo es ampliar el alcance de tu negocio, permitiendo mostrarse fácilmente en un dispositivo móvil. Y te preguntarás, ¿cuáles son los beneficios para mis clientes si tengo esta herramienta? Pues mira, nuestra herramienta está construida para aprovechar al máximo las características especiales de los dispositivos móviles y ofrecer la mejor experiencia posible a los usuarios. Basándonos en una estrategia de comunicación 360 en la que se pretende mostrar todas las herramientas multimedia disponibles para generar confianza, deseo de compra y recomendación a su red social, atrayendo y fidelizando a clientes y ayudando a sus visitantes a que se conviertan rápidamente en clientes satisfechos, ya que el contenido y el diseño se adapta a sus necesidades. ¿Sabías que un posible cliente que está navegando en un dispositivo móvil, que encuentra rápida y fácilmente lo que está buscando, comienza a tener una actitud más favorable para la contratación de los servicios de esa empresa? Por ejemplo, los clientes pueden llamarte con un solo clic a tu empresa, directamente, con lo cual potencia la compra impulsiva. Si el cliente no entra por la puerta, como ocurre hoy en día, bueno es, como dice el dicho, que entre por la ventana, por la ventana de tu smartphone. ¿A qué estás esperando para ofrecerles lo que tu empresa puede hacer por ellos? ¿Cuándo tendrás tu herramienta? ¿Antes o después de tu competencia? Te estamos esperando, gracias y un saludo desde webmóvil360.com. ¡Hasta pronto!